empezamos por el fx 4000 un carretito que para el precio que vale está de escándalo os doy características tiene un ratio de 5.2 por vueltas eso que significa que es un carrete más bien no muy rápido tampoco es lento pero un carrete fuerte en la recogida tiene un freno de 8 kilos y medio pesa 320 gramos trae tres rodamientos y recoge 0 82 centímetros por vueltas aquí podría escuchar el sonido de la carraca un carretito que la verdad no está nada mal para el precio que vale capacidad de nylon 3 de 0 30 180 metros y más características pues nada decir con carrete que está muy bien de precio que lo podéis bien está muy bien la verdad vale fx 4000 un precio prácticamente ridículo